Por último, señor ministro, espero que lo que estén montando con esto no sea un gran negocio para que Café Salud termine en manos del sector financiero. Veo yo que aquí, y probablemente internacional, que es lo que también se ha venido advirtiendo. Esta no es la manera de resolver los problemas, señor ministro. Hay que avanzar en una reforma estructural, implementar la ley estatutaria como es debido, como es debido y es escuchando la sentencia de la Corte. Porque aquí este Congreso la aprobó, la Corte la moduló, pero recuerdo que el presidente de la República no la quería sancionar. La ley estatutaria es importante, es importante, pero no la están implementando como es debido. Muchas gracias.